La escritora boliviana dedicó el premio García Márquez a sus padres familiares que la acompañan. Quiero dedicar esto a mis padres que están acá, que han creado esta criatura iconoclasta, ella la ciencia y es la magia, y que son la base de los cuentos y de mi amor por la literatura. Me enorgullece mucho estar aquí y ser ganadora de este premio, por lo que significa él, por la gran herencia de García Márquez. García Márquez para mí fue una puerta de entrada a la literatura y me honra muchísimo por tanto recibir tan importante galardón. Lo que ustedes hacen en las bibliotecas es una cosa muy grande y muy inspiradora y que voy a llevar a Bolivia como idea para que ojalá las niñas que hoy en el campo, campesinas, cuidan los rebaños y no van a la escuela porque sus hermanos son los que van a la escuela, sus hermanos hombres, puedan ir a la escuela y puedan leer en estas pequeñas bibliotecas que ojalá un día se creen en mí.